¡Y nos fuimos! ¡Ay, ay, ay! ¡Perresazo! ¡Arpa! ¡Arpa, arpa! ¡Maestros! Señores, aquí les traigo la canción del perrasazo Así me dicen a mí porque lo que agarro es guaso Y es que donde pongo el ojo ahí mismo totea el plomazo Porque soy más efectivo que un criollo tirando un lazo No hay mujer que se resista cuando ven este chinazo Lanzan unas miraditas echándome indirectazos No falta la que me dice qué bonito esos ojazos, mi amor Yo pienso pa' mi adentro no pierdo este papayazo No pierdo este papayazo Me gustan las jovencitas, así estén en embarazo Las morenas y las rubias, con las blanquitas me caso Las gorditas ni se diga, yo mismo las adelgazo Me encantan las cuarentonas, por ninguna las reemplazo Porque es que son más sabrosas que un zancocho de espinazo Las de cincuenta pa' arriba, las consiento y las abrazo Porque a ellas también les gusta desempolvar el camazo Óyelo, desempolvar el camazo Una que tenía setenta me dijo Deja perrasazo Yo quiero que usted me deje de lo que tiene un pedazo Porque el doctor me ordenó puro colágeno y calcio Déjeme a probar su banano pa' que me suba el potasio Pa' que me suba el potasio Le dije, mire señora, su conuco le repaso Pero usted asume los riesgos y al cielo se va un descanso Pero ahora es que tiene vida Después de ese encontronazo Dejo de tomar pastilla, no utiliza marca paso Dice que soy su toñeco Que como yo son escasos Y que si me porto bien, me paga estudio y gimnasio La vieja quiere enlazarme Y como no le hago caso Le está diciendo a la gente, dice que ella tiene un retraso Y que si ella está preñada, el chino es del perrasazo ¡Upa! ¡Fuímonos! ¡Fuímonos perrasazos! Para todas Hay un pedacito ¡Honor Rodolfo! ¡Arpa! ¡Olimpo Cárdenas! ¡Uy, uy, uy! Y los cumpleañeros ¿Si les cayó o no? Juicioso, juicioso No, el perrasazo soy yo ¡Música! ¡Te voy prensado! ¡Pensado! A la segunda parte Escúchenla Maestro que está tocando, dele al arco unos riendazos Que aquí no se salva nadie cuando lanza el parrayazo Oiganlo bien El hombre cuando es hembrero No lo cambia ni a trancazos Siempre se encuentra al pendiente de la que le dé el patazo La mayoría de solteros La mayoría de solteros son como los gallinazos Los solteros se comen sin reparar lo que se encuentran al paso ¿Dónde están los comprometidos? Pero a los comprometidos si hay que darles un aplauso ¡Párala ahí maestro! El aplauso para los comprometidos por favor Pero a los comprometidos si hay que darles un aplauso Que ellos se la dan de pillos tiran y esconden el brazo Son tremendos perrasazos El día que quieren tomar Sueltan unos lambetazos Pa' que la madre los deje Le dan besitos y abrazos Unos inventan partidos Otros que van pa' un tapazo Pero la que no le falla Y nunca tendrá reemplazo Es que está de cumpleaños Mi gran amigo Anastasio Le dicen mi amor Tranquila de las doce no me paso Cuando le dicen que sí Salen en un carrerazo Más contentos que un marrano Cuando estás trenando lazo Cuando estás trenando lazo Y llegan a la cantina Con porte de galanazos Pidiendo decentemente música del cantinazo Y que traigan a la mesa Tres poquerones y vasos Después de quince buchonas Más prendidos que un candelazo Se olvidan del compromiso Y empiezan a echar vistazo Tentaciones del demonio Y antojos de un porfuerazo Ay, ay, ay Y antojos de un porfuerazo Pero al llegar a la casa Está la parte de las mujeres Pero al llegar a la casa Con cara de burro manso Está la patrona en la puerta Ya convertida en Maita Y son a pelearle a uno Diga que son estas horas De llegar el gran tipazo Por andar con sus compinches Los que llaman hostiamigazos Lárguese a vivir con ellos Y llévese sus retazos ¿Qué significa esa mancha? Colorete Que tiene en el antebrazo Y no me vaya a decir Que peleó con un payaso Si no intenta defenderse Termina en el fracaso Porque ella ya tiene En prueba foto, video y pantallazo Ya no hay más nada que hacer Aguantarse los vainazos Y ni así dejan la maña De dárselas De perrazo Ahí lo tienen Sí, señores Muchas gracias Muchas gracias Por esos aplausos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!